Nosotros no tuvimos tampoco la fuerza necesaria que ha tenido Boquerini para ponerlo todo en marcha. Porque la verdad es que aquí en este libro hemos colaborado mucho, pero si no fuera por Boquerini, por el afecto que le tenía a Beatriz y por la... La cuestión pesada, directamente insisto. Ya, pues eso, pero que ser... O sea, ser pesado es una virtud en estos casos y un don. Y la verdad es que se ha entregado mucho y ha cuidado este libro como ha cuido a Beatriz durante toda su amistad. O sea, que muchas gracias Boquerini y me alegro mucho de que estéis todos aquí. Sobre todo para celebrar a Beatriz. Yo creo que lo importante es que hay que lamentar que ella no esté, pero creo que es bonito que la sigamos recordando y que la sigamos leyendo. Por eso también lo que habéis dicho de sacar un libro y recopilar cosas. Aunque hay bastante cosas recopiladas y muy valiosas en el libro.